Mateo capítulo 4, verso 1, dice así la palabra, amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Voy a hablar bajo el tema en esta tarde, después de un gran momento. Pues Dios nos prueba a nosotros, ¿para qué? Para que seamos mejores cristianos, para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Ahora, cuando el enemigo lo hace, cuando el diablo lo hace, él va a intentar, él va a intentar de que nosotros fallemos, de que nosotros nos alejemos de Dios, o que pequemos atentando contra la moral y la ley de Dios. Eso hace el diablo. Sabemos también por el libro de Santiago, que Dios prueba, Dios prueba para que, ¿para qué? Para que seamos formados. Ahora bien, el hombre y la mujer de Dios tienen que saber que si Dios te ha escogido para un propósito, para algo que te han llamado, antes, 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 antes de ir a ese propósito, Dios te va a probar. O el enemigo te va a tentar también. Vive Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado, para Dios poder usarte, muchas veces te va a probar. La tentación no es pecado. Cualquiera de nosotros puede ser tentado por el diablo. El problema es caer en la tentación. Ceder a la tentación. Pero leí un verso que el mismo Jesús, el hijo de Dios, fue tentado por el diablo. Dice que el Espíritu lo indujo, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Alma mía, la gloria de Dios. Dime Jesús. Amén. Después de un gran momento. Vemos el lugar, vemos el lugar donde Jesucristo va a ser tentado. ¿Cuál es el lugar donde Jesucristo va a ser tentado? El lugar es el desierto. Diga conmigo. El enemigo te puede tentar en tu desierto. Dice que estuvo 40 días y 40 noches, Jesús, en el desierto. Llevado por el Espíritu, inducido por el Espíritu, en el desierto. Bendito sea el Señor. Y cuando tenemos la idea de un desierto, tenemos la idea de un lugar. El marco dice que ahí Jesucristo tuvo una gran batalla en el desierto. Dime Jesús. Los tres evangelios hablan de este relato. Los tres evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, hablan de este relato. Y Marcos, Marcos dice que tuvo una gran lucha, una gran batalla en ese desierto, Jesús. Dime Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado. Para Dios usarte, tienes que aprender a batallarla. ¿Cómo estuvo Jesús en ese desierto? Jesús estuvo solo, alabados al Señor. Jesucristo fue solo y entró al desierto solo, alabados al Señor. Y muchas veces nosotros cometemos errores, alabados al Señor. ¿Usted sabe por qué cometemos muchos errores algunas veces? Porque existe la posibilidad que hemos dejado de estar a solas con Dios. El cristiano necesita dedicar tiempo para estar a solas con Dios. Al más mío, alaba la gloria de Jehová. Alabados al Señor, bendito es el Señor. Y muchas veces dejamos, dejamos de estar a solas con Dios. Hoy la gente anda, anda tras las multitudes, tras las algarabías, alabados al Señor. Pero muchas veces Dios te pide, a ti y a mí, que dediquemos tiempo para estar a solas con Él. Al más mío, alabados al gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque hay cosas que el pastor no te las va a resolver. Hay cosas que Ismael no me las va a resolver. El hermano Ismael no me las va a resolver a mí. Aún hay cosas que mi esposa no me las va a resolver a mí. Al más mío, alabados al gloria de Jehová. Al gloria de Dios, amén. Al más mío, alabados al gloria de Jehová. Hay cosas que usted necesita aprender, alabados al Señor, que nadie se las va a resolver, alabados al Señor. Hubo una mujer llamada Ana, alabados al Señor, que subía cada tiempo a adorar a Dios al templo. Pero, ¿qué ocurría con Ana? Ana no tenía hijos. ¿Y qué pasaba con Ana, alabados al Señor? Que él, que Ana, tenía otra mujer llamada Penina. Y Penina se burlaba de Ana, alabados al Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ana, alabados al Señor? El marido no le podía resolver el problema. Penina no le podía resolver el problema. Pues aprovechó en un momento dado, cuando subió al templo, para estar a solas con Dios. Aún el sacerdote la tuvo por... Borracho. Es mejor estar a solas con Dios, que estar mal acompañado. Bendito sea Dios. Jesucristo fue solo al desierto. Y hay desiertos que están preparados para que tú estés a solas con Dios. Hay desiertos, bendito sea el Señor, donde tú te tienes que alejar, tienes que soltar, tienes que alabados al sacudirte un poco. Alabados al Señor, porque Dios te está llamando la atención. A que estés a solas con Él. Hay momentos que el consejo de mucha gente no te va a dar solución. Usted la va a dar. Yo no sé cuántos días han pasado por la experiencia y usted no haya que hacer. No haya a quien tocar, no haya a quien hablar, a quien decirle. Alabados al Señor. Y al final del día, usted no ve nada, alabados sea Dios. Pero cuando usted está en su cámara secreta, en el lugar secreto que usted tiene para hablar con Dios. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez, como de momento, la voz de Dios te visita. La voz de Dios te habla. Alabados al Señor. Para darte dirección. Para hablarte lo que los consejeros no te hablan. Para hablarte y dirigirte a lo que tú estás buscando. Pero tienes que estar a solas con Dios. Tú tienes que entender que si hay alguien a quien tú le tienes que hablar y le tienes que contar tu situación. No es al vecino, no es al hermano, no es a la hermana, es a Dios. Algunas veces lo primero que hacemos es hablarle. Es hablarle a mundo el rey mundo. Y lo único que nos falta es hablarle a Dios. Y Dios está esperando. Y Dios produce un desierto. ¿Para qué? Para llevarte a que hables con Él. Algunas veces buscamos soluciones. Y le contamos a la gente creyendo que la gente, si la gente no va a solucionar tu problema, no les hables, no les digas. Tú no puedes contarle tus cosas a la gente que no puede hacer nada por ti. Hay momentos que Dios nos va a decir, take it easy, stop. ¡Gloria a Dios! ¡Detente! ¡Para que ahí vas muy rápido! Jesús se ha llevado al desierto. ¡Gloria a Dios! Después de un gran momento. ¡Gloria a Dios! Acababa de ser bautizado por Juan el Bautista. El cielo se había abierto. Y Juan el Bautista dice que vio corporalmente descender el Espíritu de Dios en forma de paloma. ¡Gloria a Dios! Y del cielo abierto salió una voz que decía desde lo alto. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito sea el Señor. Después de ese gran momento, alabado sea el Señor. El Espíritu lo induce y lo mete al desierto. Y dice, para ser tentado por el diablo. Porque en tus mejores momentos, bendito sea el Señor, tú tienes que estar preparado y en guardia. Porque en tus mejores momentos, siempre el enemigo va a querer demostrar, como se lo dijo a Dios. ¡O te sirve! Por las bendiciones que le das. Mira cómo tú lo tienes. Mira todos los beneficios que tiene. Quítaselos y verás como te maldices. Usted tiene que estar en guardia que en sus mejores momentos, alabado sea el Señor. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a bendecir a Dios. En sus mejores momentos, usted tiene que estar en guardia. Viene el Espíritu y lo mete al desierto. Y en el desierto, Si hay algo que el enemigo hace, es que va a probar tu identidad. Y vemos en todas las tentaciones que el enemigo le hace. Estas tres tentaciones que vemos en ese capítulo 4. Él lo hace para probar la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios acababa de dar testimonio de Él, que era el Hijo amado. El Espíritu Santo había descendido, alabado sea el Señor. Y siempre el enemigo va a poner en tela de dudas. Si tú eres o no eres. Si eres hijo o eres hija de Dios. Bendito sea el Señor. Pero todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Es hijo, es hija de Dios. Aunque estés pasando por el desierto. Aunque estés pasando por la prueba. Bendito sea el Señor. La prueba no te quita la identidad de hijo. Alabado sea Dios por eso. Alabado sea el Señor en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que adorarlo a Él. Bendito sea el Señor. Porque aunque estés en la prueba. Sigues siendo hijo para Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo de un hombre llamado Elías. Que pasó con Elías. Gracias por preguntarme. Alabado sea el Señor. Elías el solito. El solito desafió a los profetas de Baal. Alabado sea el Señor. Él solito hizo descender fuego del cielo con la intervención divina de Dios. Por supuesto. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y tuvo una gran victoria ante los profetas de Baal. Él solo. Bendito sea Dios. Pero cuando llegó la noticia. Una mujer llamada Jezabel. Bendito sea Dios. Jezabel. Bendito sea el Señor. Mandó el mensaje. Bendito sea Dios. De matar a todos los profetas. Bendito sea el Señor. Y por supuesto uno de ellos. Era Elías. ¿Qué hizo Elías? Salió corriendo a la voz del Señor. Salió huyendo. Porque el mejor momento de Elías fue cuando derrotó a los profetas de Baal. Pero después de eso. Cuando la mujer habló. Que era la esposa del rey acá. Alabado sea el Señor. Él se puso a temblar. Cuando Jesucristo fue al desierto. Después de ser bautizado fue al desierto. La batalla que él tuvo. Bendito sea Dios. Fue una batalla interior. Diga conmigo interior. Adentro. Alabado sea el Señor. Porque el enemigo ataca nuestros pensamientos. El tentador tienta nuestros pensamientos. Nuestro deseo más íntimo. Lo que nosotros a la voz del Señor tenemos dentro. Muchas veces esas cosas van a ser armas para el enemigo tentarnos. O sea. Que Jesucristo tuvo que estar en su ministerio. Totalmente en guardia. Ante las tentaciones. Ante las pruebas. Bendito sea el Señor. Ahora en una ocasión. A uno de sus discípulos. Tuvo que mirarlo y decirle. Apártate de mí Satanás. Porque me estropiezo. También le dice a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Le dice y nos mira. Ustedes habéis estado conmigo en todas. En todas mis pruebas. O sea. Que Jesucristo no solamente pasó por estas pruebas. Jesucristo tuvo en su ministerio diferentes pruebas. Fue probado. Fue tentado. Fue atacado. Fue perseguido. Fue de todo. A la voz del Señor. Pero él siempre se decidió por Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzar la victoria. La victoria que ahora nos cubre a ti y a mí. Por eso podemos adorar. Por eso podemos cantar. Por eso podemos bendecir a Dios. Porque él nos dio la victoria. Porque él fue tentado en todo. Pero sin pecado. A la voz. Te estoy terminando ya. En otras palabras. La libertad suya. Y la libertad mía. Que ahora gozamos. Tiene un precio. Y el precio es. Que tenemos que estar en guardia. Y estar en guardia es estar velando y estar orando. A la voz del Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Contra principados. Contra potestades. Contra huestes de maldad en las regiones celestes. A la voz del Señor. Tu lucha no es contra tu hermano. Tu lucha no es contra tu hermana. A la voz del Señor. Tu lucha es contra principados. Potestades. Cuestes de maldad. Que quieren destruir. Que quieren matar. Las puertas del ala no van a prevalecer contra la iglesia. Pero Jesús dice que una iglesia dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Por eso hay que estar en guardia. Hay que estar alerta. Hay que velar. Hay que orar. Hay que ser astutos. A la voz del Señor. Como las serpientes. Y mansos como la paloma. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe. Bendito sea el Señor. Que la redención suya. Y la redención mía. Está a la puerta. Hoy estamos más cerca de nuestra redención. Que cuando creímos. Alabado sea el Señor. Así que bendito sea el Señor. Hay que vigilar. Hay que estar alerta. Hay que estar vigilando. Alabado sea el Señor. Y hay que tener cuidado. Después de un gran momento. El enemigo va a querer quitarte el gozo. El enemigo va a querer robarte la bendición. El enemigo va a querer quitarte lo que te dio. Alabado sea Dios. Jesús. Jesús. Después de recibir testimonio de Dios. Ahora viene el enemigo y le tienta. Si tú eres hijo de Dios. Y muchas veces el enemigo te va a tentar. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. Lo que tú hiciste fue de mentira. Mentira del diablo. Agárrate de Jesús. Alabado sea el Señor. Aprende a estar a solas con Dios. Aprende a rodearte delante de Dios. Aprende a ir delante de la presencia de Dios. Porque un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy. Y por los siglos. Y vea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Echa mano de tu ministerio. Echa mano de lo que Dios te ha llamado. Alabado sea Dios. Pero sea astuto. Sea manso. Alabado sea Dios. Tú eres especial. Tú eres especial. Somos especial tesoro para Dios. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos puestos adquiridos por Dios. Alguien me decía. Vine el proceso que yo estaba pasando. Y todavía lo estoy pasando. Y me decía. El diablo. Uno le va a tirar piedras. A un árbol. Que no dé fruto. Que no tenga fruto. El diablo le va a tirar piedras. Aquel. Que esté dando fruto. Aleluya. Tú eres especial. Tú eres una mujer especial. Tú eres un hombre especial. El enemigo quiere deshacer tu propósito. El enemigo quiere matar la influencia que tú tienes a tu alrededor. Quiere matar la influencia en tus hijos. Quiere matar la influencia en tu iglesia. Quiere matar la influencia en todo lo que rodea. En tu trabajo. Jesucristo era un hombre especial. Jesucristo era el hijo de Dios. El hijo del Dios viviente. Jesucristo. Que Dios el Señor. Era el portador del propósito de la salvación de Dios para la humanidad. En él estaba el propósito. En él estaba la vida. En él estaba la salvación. En él estaba todo. Por eso el enemigo desde que nació lo quiso matar. El enemigo bendito es el Señor. Desde que estaba en el vientre de María. Lo quiso matar a través de Herodes. El enemigo siempre va a querer matar tu propósito. El enemigo siempre va a querer atacar tu propósito. Pero tienes que estar en guardia. Y cuando tú crees que todo está bien. O en tu mejor momento. O en lo que tú te sientes más usado por Dios. Tienes que estar en guardia. Porque esas son las áreas. Que muchas veces el enemigo usa para tentarte. Tienes que estar en guardia. Y estoy terminando. Usted sabe lo que va a pasar cuando tú resistes. Cuando tú resistes el desierto. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando tú te metes en medio de tu desierto a solas con Dios. Cuando tú, alabados al Señor, te metes en la búsqueda de Dios. De aquí yo no me muevo si tú no me bendices. De aquí yo no me muevo si tú no me hablas. Hay batallas que yo no las puedo batallar por usted. Hay batallas que usted las tiene que batallar personalmente. En ese desierto Jesucristo estuvo solo. Alabados al Señor. Ahora pregúntese. ¿Cómo llegó este testimonio a Mateo, a Lucas y a Marco? Seguramente es porque Jesús, después de haber pasado por esa experiencia. Le dijo a Mateo. O inspiró a Lucas. O inspiró a Marco. A que relataran esta experiencia. Porque ahí no había nadie. Y hay momentos que tú no vas a tener a nadie. No vas a tener a nadie. Repito. No vas a tener a nadie. Pero gloria a Dios. Que Dios. Dios no te va a dejar cuando no tengas aquí a nadie. Dios no te va a dejar. En medio de tus tiempos. Que tú te creas que estás solo. Que tú te creas que estás sola. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios va a estar aquí para hablarte. Alabado sea Dios. Cuarenta días y cuarenta noches. El enemigo atacó a Jesús. El enemigo te puede estar atacando a ti. Pero va a enviar ángeles. Ángeles para que te sirvan. Ángeles para que te ayuden. Ángeles para que alabose al Señor. Para que cuando salga del desierto. Dile a tu hermano. Resiste. Resiste la tentación. Resiste la prueba. Lucas capítulo cuatro. Verso catorce dice. Después de que salió del desierto. Dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Como salió Jesús después del desierto. Como salió Jesús después de vencer la prueba. Dice que salió lleno del poder del Espíritu Santo. De Dios. Vale la pena. Vale la pena. Unirse con Dios. En medio de tu desierto. Alabado sea Dios. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Alabose al Señor. Después que tú pases resiste. Vas a salir. No como eres cuando duraste. Vas a salir diferente. Vas a salir lleno. Lleno del poder. Venir. Lo salto a Dios. No, no, no.